Hola, bienvenido a la tercera clase de yoga Vamos a empezar respirando Manos al centro del pecho, pulgares al plexo solar Inhala profundo, exhala profundo Inhala profundo Exhala profundo Inhala profundo Exhala profundo Por mientras siente la planta de los pies en el suelo Las rodillas estiradas, contrae el abdomen Estira hacia arriba tu espalda, baja los hombros Relaja tu rostro Y vamos a cantar tres veces el mantra OM Suavemente Inhala OM 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 Y bajamos los brazos Abrimos los ojos, mirada relajada Vamos a poner las manos detrás de la cabeza Inhala, abrimos el tórax Exhala Guardamos la cabeza entre los brazos Inhala Exhala Inhala Inhala Exhala Inhala Exhala Exhala Soltamos brazos Vamos a separar pierna Exhala Vamos a poner las manos detrás de la espalda Agarrando los antebrazos Giramos a la derecha Exhala Soltamos al centro Subimos por el lado izquierdo Exhala Inhala Subimos Exhala Inhala Inhala Subimos al otro lado Hacemos tres vueltas a un lado Tres vueltas al otro Inhala Y vamos los brazos arriba Exhala Cruzamos atrás Inhala Estira los codos Levanta la cabeza Exhala Cruzamos atrás Inhala Exhala Exhala Tenemos los pies más o menos juntos Inhala Inhala Llevamos los brazos arriba Levantamos la pierna Exhala Sujetamos hacia arriba Otra vez Inhala Retiene Exhala Inhala Retiene Exhala Inhala Retiene Exhala Exhala Cambiamos de pierna Cambiamos de pierna Vamos a poner la mano en la cintura Vamos a poner la mano en la cintura Separar pierna Y vamos a mover cadera Círculos con la cadera hacia un lado Y círculos hacia el otro Normalmente todos estos ejercicios son más tiempo Pero ahora Estoy como mostrando Lo que sería una clase Y picoteando cada ejercicio Para poder mostrarlo Vamos a Donar rodillas Los pies separados de cuatro dedos Gato Inhala Exhala Siempre los brazos estirados Movemos la columna Hacia adelante Y hacia atrás Las rodillas y los codos Las rodillas afectadas Los codos estirados Inhala Exhala Inhala Exhala Subimos Volvemos al centro Inhala Brazo derecho al techo Nos inclinamos hacia la izquierda Y brazo izquierdo al piso Exhala Exhala Inhala Inhala al centro Al otro lado Derecho hacia arriba Inhala Un brazo estira hacia el techo El otro estira hacia el suelo Inhala 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 Paramos al centro Vamos a poner los pulgares en la columna Los pies separados Una cuarta Después de las caderas Los pies Empujamos cadera hacia adelante Mentón a las clavículas Y estiramos Adelante Exhala Inhala 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 Cadera adelante Exhala Inhala Exhala Vamos a soltar aquí el tronco y la cabeza Inhala 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 De las caderas Y hacemos un gato Inhala Inhala Exhala Inhala Inhala Exhala Exhala Inhala Y subimos Para ponerlo para el otro lado A ver Así es mejor Ponemos pierna derecha adelante Inclinamos el tronco Vamos a bajar las manos Apoyamos los dedos del pie de atrás Inhala Exhala Estiramos Inhala Inhala Bajamos Exhala Estiras Inhala Exhala Estiras Otra vez Inhala Exhala Estiras Y bajamos Apoyamos las manos en el suelo Llevamos la pierna atrás Vamos a cambiar de lado Pierna izquierda adelante Apoyamos el dedo del pie Inhala Inhala Exhala Estira Inhala d y uno más, inhala exhala, estira baja vamos atrás inhala, abriendo el centro del pecho exhala, bajamos la espalda recta sujetando los codos de arriba exhala inhala exhala inhala exhala subimos nos vamos a sentar cruzamos piernas manos al centro del pecho estira tu columna exhala, dejamos los dedos hacia el techo y ponemos la punta de los dedos como debajo de la axila sin que el cod se te vaya atrás inhala exhala en la misma línea que he puesto y paramos al centro hacemos círculo exhala, adelante inhala, exhala subimos al otro lado vamos a ablandar la espalda subimos 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 Vamos a girar el tronco hacia la pierna derecha y estiramos acá primero con las manos en la rodilla y llevamos frente hacia la rodilla. Y luego tomamos el pie y estiramos acá. Tras respiración, flotamos la pierna, ponemos las manos en la pantorrilla y llevamos la frente hacia la rodilla, relajando bien tus hombros, tus codos y dejamos caer el peso del cuerpo, de la cabeza sobre la rodilla y la rodilla va a estar en eje con la cadera, línea recta con la cadera. Descansa los brazos, relaja los codos. Y subimos. Estira tu espalda, vamos a tomar el pie y vamos a estirar adelante. Contrae el abdomen, estira adelante. Puedes jugar con el talón, de manera de alongar tu pierna, tu rodilla y solta. Estiramos la pierna izquierda a un lado. Giramos el tronco hacia el lado izquierdo, inhala, exhala. Tomamos las manos, la pierna izquierda. Y subimos. Y subimos. Rata el pie. Inhala, exhala. Exhala. Fíjate que si están tus codos abiertos, está extenso, así que rebaja. Tomamos pie y estiramos adelante. Contrae por mientras el abdomen, estira tu espalda, baja los hombros. Y volvemos. Guardamos la pierna izquierda. Manos detrás de la cabeza. Inhala, exhala, exhala, exhala. Inhala, exhala, exhala. Inhala, exhala, exhala, exhala al otro lado. y volvemos a la vertical con las manos en los pies vamos a redondar la espalda y bajar empujando las piernas hacia el suelo inhala y exhala baja la cintura dejamos que se elongue las rodillas los músculos baja la cintura relaje los hombros inhala exhala subimos levantamos la cabeza estira respira 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 calón hacia afuera nos quedamos con la pierna derecha recogida vamos a subir y bajar la pierna izquierda y vamos a hacer desde arriba marcha atrás con la pierna izquierda o sea estiramos abajo arriba flexa abajo arriba flexa sujetando la pierna derecha y baja y baja lo mismo con la otra pierna arriba y abajo y marcha atrás estira tira arriba flexa siempre con el talón hacia afuera y baja con los brazos en cruz cervicales estiradas vamos a ir hacia la derecha y hacia la izquierda llevando los muslos al suelo y nada vamos a llevar el talón derecho sobre la pierna izquierda sobre la rodilla y vamos a ir en torsión con las dos piernas hacia la izquierda sujetamos los hombros al pis esta rodilla derecha la presionamos hacia el pis y miramos al lado opuesto y subimos hacemos la misma mano por el lado y nada exhala vamos con las dos piernas hacia el otro lado sujetamos con la mano derecha la rodilla si el brazo te queda muy tirante lo puedes flectar y empujamos la torsión y miramos hacia el lado izquierdo volvemos vamos a pasar las manos debajo los antebrazos debajo de la corva de las rodillas tomar una muñeca con una mano y pegamos las rodillas al cuerpo por mientras vamos a girar talones cepicales estiradas y subimos manos al centro del pecho inclinamos la cabeza hacia las manos inhala y exhala inhala exhala tres veces y exhala gracias 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 y exhala Gracias.